Lo que he disfrutado yo leyendo Harry Potter es muy difícil que se vuelva a repetir nunca. Esa saga me ha acompañado durante toda mi infancia prácticamente porque yo empecé a leer los libros de muy pequeña. Es de las pocas cosas que me quedan de poder seguir siendo una niña. Es más que una saga, es una casa, es algo que me da la bienvenida y me abraza cuando me siento perdida y no sé por dónde continuar. La mayoría de mis estudiantes se habían pasado entre 8 y 10 años acompañando a Harry Potter a medida que crecía y que ellos también crecían. Creo que me ha convertido en una persona curiosa que no simplemente se queda con lo primero que ve en una película o con lo primero que lee porque sabe que hay algo más allá. Yo por Harry Potter empecé a escribir realmente y ahora voy a publicar un libro y es algo que igual no me hubiera atrevido de no ser por Rowling. El ser fiel a uno mismo yo creo que es algo que he aprendido gracias a la saga. El hecho de que da igual que veas que todo el mundo a lo mejor está en contra de ti o que algo malo puede pasar. Me ha enseñado a que aunque seas diferente puedes conseguir tus sueños, que si quieres ser algo luchas por ello y que solo en la vida no puedes conseguir nada. La cosa yo creo que va más allá de lo literario, es casi algo afectivo. Muchos chicos jóvenes hoy día aprendieron a soñar en otros mundos, en otras aventuras, en otras realidades de la mano de Harry Potter. Lo pasé muy mal con un tema personal. Harry Potter me ayudaba a evadirme de mi mundo, de los problemas que tenía en ese entonces y me hacía meterme en un mundo mágico, maravilloso, donde también existían problemas pero había unos grandes amigos que siempre estaban contigo para apoyarte. Noct. Creo que el hechizo patronus es el que solo es posible cuando uno es capaz de sacar lo mejor de sí, de mirar en su interior para encontrar cuánta fuerza tiene para sobreponerse a las dificultades más extremas. Gracias. Gracias. Gracias.